Buenos días a todos, mi nombre es Mercedes Simal, trabajo como investigadora en el área de conservación de escultura y artes decorativas del museo y hoy vamos a hablar de una de las joyas de la colección, porque como saben ustedes, en este museo no solo hay una magnífica colección de pintura, sino que también hay piezas de escultura y de artes decorativas realmente excepcionales. Cada obra que vemos en el museo es la protagonista de muchas historias, la historia que vivió antes de ingresar a la colección real española y luego la que ha sufrido con el devenir de los tiempos. En este caso estamos ante una de las mesas de piedras duras de mayor calidad del mundo por sus dimensiones y por los materiales con el que fue realizada. Como es el de esta mesa, auténticas joyas. Esta técnica de la taracea, es decir, unir distintos fragmentos, bien de piedra, en este caso para crear decoraciones con las que revestir un mueble, era una técnica ya conocida desde los egipcios, difundida por los romanos, sobre todo para la decoración de pavimentos y paredes. Pero no va a ser hasta el Renacimiento cuando se empieza a hacer habitual dentro de lo excepcionales que son este tipo de trabajos. Algunos van a estar hechos con mármoles. Los mármoles son una piedra, en italiano las llaman pietre tenero, son piedras blandas. La particularidad de este tablero, conocido como tablero de Felipe II, se debe a su tamaño, a la excepcional calidad de los materiales, que son piedras duras, piedras silíceas, el lapislazuli, fragmentos de florita, de jaspe, y en torno a estas tres grandes planchas de ágata, también algo de mármol, estos cantos blancos tan característicos de las producciones romanas. La documentación habla de ellos como mármol, bianco, estatuario. Son piezas tremendamente delicadas. Piensen que están construidas sobre generalmente una placa de pizarra. Los distintos fragmentos están unidos entre sí por betún, por resinas, pero verdaderamente es un tablero que pesa 800 kilos. Sabemos que la idea de regalárselo a Felipe II partió de la idea del cardenal Alessandrino en 1585. Tardó dos años en conseguir que el tablero llegara a España, llegó al puerto de Alicante. Había mucha expectación en Italia. El embajador español en Génova pensaba que sería para el escorial, que era la gran construcción de Felipe II. Sin embargo, el virrey español en Nápoles, el padre del conde Duque de Olivares, estaba seguro que iba a ser para Aranjuez, otro de los sitios reales favoritos de Felipe II. Sin embargo, el tablero se quedó en Al Alcázar, en donde el rey ya tenía más tableros de piedras duras, algunos realizados en España, otros enviados desde Italia también como regalos diplomáticos. Porque, como les digo, estas son piezas excepcionales. El tablero inicialmente era algo mayor de lo que podemos ver hoy. Tenía un zócalo de mármol africano que actualmente ha perdido. También sabemos que algunas de las piedras, dos en concreto, tenían grabado el escudo heráldico del cardenal Alessandrino y de su tío el pontífice, para que cada vez que Felipe II la viera, no se le olvidara a quien se la había regalado. Esto no era un regalo gratuito, por así decirlo. En esta época de la historia era habitual que estos regalos de piezas suntuosas fueran el pago para agilizar nombramientos, para conseguir declaraciones sobre conflictos territoriales entre educados o dirigentes de territorios italianos. Y en el museo tenemos muchos ejemplos de cómo a Felipe II, el rey más poderoso de la Europa del momento, todos los representantes diplomáticos, soberanos de otros estados, le obsequiaban constantemente con pinturas o con muebles suntuosos para la decoración de sus palacios, en espera de que solucionara esas peticiones que llevaban reclamándole tiempo. Como les decía, a mediados del siglo XVI en Roma comienzan a ponerse en marcha estos talleres instalados en la zona del foro, que van a estar especializados en producir tableros de piedras duras. Solamente los tableros, no las patas. Las patas son otra historia. Y en este caso, la pieza que tenemos tiene unas patas magníficas, porque son nada más y nada menos que los leones encargados en Italia por Velázquez en bronce para decorar el Alcázar. En Roma, por la presencia de materiales antiguos tan abundante, es donde comienzan a trabajar estos talleres y todos los principales soberanos del momento mandan allí a sus artistas. En esos talleres convivían maestros de la escultura, maestros de lapidarios, algunos más cercanos a la joyería que a otro tipo de tareas. Y, como les digo, esta es una de las cuatro primeras obras que se conservan en todo el mundo de ese momento incipiente de en torno a mediados del siglo XVI. Roma va a ser la ciudad puntera en este tipo de producciones hasta finales del siglo XVI, porque después ya tomará el testigo Florencia de una forma perfectamente organizada, con un magnífico archivo que nos permite conocer al detalle sus producciones. Sin embargo, las producciones romanas son excelentes y excepcionales también por ese momento de ebullición de este gusto, que al fin y al cabo era un homenaje al mundo de la antigüedad y también era un ejercicio de magnificencia, porque, como les digo, estos encargos estaban al alcance de muy pocos y hay que decir que en el siglo XVI la colección de Felipe II era una de las más importantes del momento, dado que a ella confluían todos estos regalos diplomáticos para conseguir esas prebendas que a veces llegaban y a veces no, pero que en cualquier caso hacen que la colección real española de esa época, yo y las colecciones del Prado, tengan unos ejemplos excepcionales. Muchas gracias. 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 Gracias.